A ver y toco, tu vienda, tu venda, yo no para mi amamos, a ver y toco. A ver y toco, tu venda, yo no para mi amamos, a ver y toco, tu venda, yo no para mi amamos, a ver y toco. A ver y toco, tu venda, yo no para mi amamos, a ver y toco, tu venda, yo no para mi amamos, a ver y toco. A ver y toco, tu venda, yo no para mi amamos, a ver y toco, tu venda, yo no para mi amamos, a ver y toco. Venda, yo no para mi amamos, a ver y toco.